La señora Berta es la madre de uno de nuestros alumnos más sobresalientes, de David Robledo. Mucho gusto. Qué pena con usted, señora. Por un momento la confundí con... con otra persona. No se preocupe. Me pasa cada vez que vengo acá. ¿A dónde hemos llegado? Bien, los hemos citado porque nuevamente tenemos problemas con sus hijos. ¿Con cuál de ellos específicamente? En realidad con todos, pero particularmente con su hijo Esteban. ¿Y tenemos que hacerlo público? Bueno, si quiere, cuando terminemos la reunión y si usted tiene tiempo podemos hablar un momento en mi oficina. Ahorita vamos a hablarles de temas generales más bien. ¿Por qué tengo la sensación de que esas palabras las he oído antes? Porque probablemente las ha oído antes. No es la primera vez que lo citamos por esto, pero lo que pasa es que hay que añadir un par de cosas adicionales hoy. Porte ilegal de armas, posesión de sustancias psicoactivas y... Y algo sumamente preocupante. Acoso y violencia sexual. A ver, pero ¿no es el colegio quien debe encargarse de solucionar ese tipo de inconvenientes? Problemas, diría yo. Y sí, pero es difícil si cada vez que tratamos de aplicar sanciones ustedes deciden que mejor no. ¿Tienen pruebas? De algunas cosas sí, de otras no. Mr. Toneney, ¿por qué no acudimos a la autoridad? No digas imbecilidades. ¿Qué sería de la reputación de este colegio y de nuestras familias? Mónica tiene toda la razón. Perdón, ¿puedo decir algo? Ojalá que sea algo importante. Si mi hijo cometiera un delito, pues yo no dudaría en ningún momento en denunciarlo y hacerlo pagar por su error. ¿Cómo se ve que no tiene nada que perder? Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora. Creo que nuestros hijos se sienten protegidos por los apellidos rimbombantes o las cuentas bancarias de los aquí presentes. Pero eso no los está ayudando en su desarrollo como seres humanos. Miren quién habla. Mr. Toneney, mano dura es lo que nos hace falta. Gracias. ¿Podemos contar entonces con su apoyo para aplicar medidas drásticas, severas, que sean realmente... No, por supuesto que no. Calmémonos y pensemos más bien en soluciones políticamente correctas que nos permitan superar este asunto. Mi querido César, no estamos en el Senado, estamos en un colegio. Por eso mismo ofrezco mis buenos oficios, mi amplísima experiencia, para poder tener una solución realista. No me interesa que el nombre de mi hijo o el de mi familia se vea involucrado en un escándalo de esta naturaleza. A mí tampoco. El que nada debe, nada teme. Tú te callas. Yo tengo una propuesta. Buenas tardes. Guillermo, estas reuniones se están poniendo cada vez más interesantes. ¿Esa quién es? Es la novia de Eduardo. Qué pena interrumpir de esta forma. Pero el tráfico está insoportable. No te preocupes. Tome asiento, por favor. No, muchas gracias. Primero quiero presentarme. Yo soy Karina y vengo en representación de Eduardo. Soy la madrastra de Isabela. Ajá. Qué bueno. Qué bueno que alguien de esa familia venga a las reuniones. Sí, quiere. Para nosotros es un honor y un placer que nos acompañe. Señora... Karina. Karina de Domínguez. Qué descaro. Esa mujer podría ser la hermana de la hija de Eduardo. Y vamos a terminar ahogadas en las babas de estos imbéciles. ¿De dónde habrá sacado Eduardo, semejante zorra? ¿De dónde crees? ¿Acaso no le conoce sus gustos por las prostitutas? Si quieres, puede sentarse. ¿Podemos continuar, por favor? ¿Sería tan fácil solucionar tus problemas con Esteban o empeorarlos? A ver, linda. Esa idea tuya de llegar virgen al matrimonio es una verdadera estupidez. Y está poniendo en riesgo tu relación. Ay, por favor, no me hagas reír. ¿Qué, por esa niñita? Isabela, yo de ti tendría un poquito más de cuidado. No sabemos qué intenciones tenga ella. Pues vamos a averiguarlas. ¿Y cómo? Tú te vas a ser su mejor amiga. ¿Yo? Sí. Tienes que averiguar todo sobre ella. No sé, alguna debilidad tiene que tener. Sí, tu novio. No creo que Esteban sea tan estúpido de cambiarme por alguien tan insignificante. Puede ser todo lo insignificante que tú quieras. Pero qué tal que ella esté más dispuesta a darle a Esteban algunas cositas que esté buscando de pronto desesperadamente. Oye, pues ya que estás tan interesada en aliviarle su dolor, ¿por qué no te acuestas tú con él? ¿Y arriesgar nuestra amistad? Ay, no. No te preocupes, yo te doy mi bendición y toda mi autorización. Dale. Bueno, es mejor saberlo. Yo creo, y para terminar, que sí se deben aplicar medidas correctivas. Los muchachos tienen que entender que aquí existe una autoridad. Claro, se haría con completa discreción para no afectar la imagen del colegio. ¿Y cuáles serían esas medidas? Supongo que aquí hay un reglamento, ¿no? Que nadie, comenzando por nosotros, respeta. En mi caso, si Manuel comete una falta, yo tengo instrucciones estrictas de su padre para apoyar cualquier tipo de sanción que sea impuesta. Seamos realistas, nuestros hijos están a punto de graduarse. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a aceptar que fueran expulsados del colegio? Si ve, señorita, no es tan fácil como usted lo ve. ¿Y entonces qué hacemos, señora? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? Yo estoy de acuerdo con las dos. Como buen político. Ay, César. Bueno, haciendo caso omiso a este comentario, propongo que busquemos soluciones más realistas. ¿Dándoles el colegio por cárcel? ¿Por qué no te callas? Lucía, tú no tienes ninguna autoridad moral para intervenir en esto. Que yo sepa, tu hija solamente lleva una semana en el colegio. No tienes ni idea de los problemas de nuestros hijos. Guillermo ya me dio un cuadro bastante aproximado. Y por lo visto, bastante equivocado. Porque él no tiene ni idea de lo que pasa con su hijo. Por favor, por favor, le ruego un poco de... Mire, no se trata de buscar culpables, estamos tratando de buscar soluciones. Yo personalmente sugiero que en caso de que encontremos al culpable de estas irregularidades, pues se le apliquen sanciones severas, realmente. Está muy bien. ¿Y cuáles son los cargos? Hasta ahora tenemos indicios de que en el colegio se han presentado algunos casos de... ¿Violación? Sí. Y algunas jóvenes parece que han sido fotografiadas en situaciones algo comprometedoras y las publicaron en Internet. ¿Y alguien las ha visto? La página la borraron, creo. ¿Entonces no tenemos pruebas? De esa parte, infortunadamente no. Pues no tenemos pruebas, pero podríamos persuadir a las víctimas para que denuncien a los culpables. A ver, les recuerdo que en un pasado tuvimos una situación bastante similar. Pero luego se comprobó que la supuesta víctima había actuado en pleno consentimiento y estaba totalmente consciente. Pero eso fue porque la alumna la amenazaron y terminó saliéndose del colegio. Y hay una cosa que ustedes no conocen que es muy triste. La señorita Rincón, que es de la que estamos hablando. Se suicidó hace un mes y medio. ¿Qué? La verdad es que la familia me pidió discreción al respecto, pues, como era apenas lógico, pero me parece que es muy oportuno que ustedes conozcan esta información para que se den cuenta, para que se enteren de la gravedad del asunto. Esto no es... Dios mío. Dios mío. No, ¿no tienen hambre? ¿Sabes que sí? Qué vergüenza, pero yo no los puedo atender. Alejandra, tú no te preocupes. Anaís, aquí están las llaves del carro. ¿Tú qué quieres comer? Lo que sea, por mí no hay problema. ¿Pizza? Sí, 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 está bien. ¿Algún sabor en especial? Sí. Confiamos en tu buen gusto. Bueno. Ven, ¿y por qué mejor no la pedimos por teléfono y ya? Porque algo me dice que hay alguien que se quiere quedar a solas contigo. Chao. Qué niña tan inteligente, ¿cómo lo pudo notar? Teo, ¿por qué son tan malos con Anaís? Es un juego, Alejandra, nada más. Cuéntame cómo te sientes. Extraña. Es normal. Alejandra, tengo que hacerte una pregunta un poco incómoda. Yo no quiero hablar de eso, Esteo. Mira, oiga, lo siento, pero es necesario para poder hallar al culpable. Pero es que ni siquiera sé quién fue. Yo sé quién te violó, Alejandra. 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 Gracias por ver el video.